Llevamos el nombre de alguien que dedicó su vida a los más jóvenes. Sabemos que hoy vivimos una de las peores crisis de la historia, pero como el propio Papa Francisco ha dicho, toda crisis es un peligro, pero también una oportunidad. Cientos de lugares en el mundo y en Latinoamérica siguen llenos de fe y esperanza. Todos los rincones de nuestro Panamá son parte de un mismo sentido, de un mismo pensamiento, de un mismo deseo, pero sobre todo de un mismo anhelo. Salir a vencer para demostrar quiénes somos cuando estamos unidos. Este corregimiento lleva en su ADN la idea de esperanza, de un nuevo futuro, de una nueva oportunidad. Contamos contigo para conseguirlo. Dios nos bendiga a todos.